Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Primero esta diagonal 2 por 9, 18. Baje el menos, ahora esta diagonal 4 por 2, 8. Ahora los de abajo 4 por 9, 36. Listo, ahora restamos arriba y sale 10. Entonces, ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? Sí, porque se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 2. Arriba 10 entre 2 es 5 y debajo 36 entre 2 es 18. 5 y 18 ya no se pueden simplificar más, así que ahí termina. Así que la respuesta sería 5 dieciocho avos. ¡Gracias!